Un sector de los trabajadores de la azucarera Agro Pucalá se vienen enfrentando a la policía, en los distritos de Pucalá y Tumán, en Chiclayo. Este enfrentamiento se registra debido a que la policía busca desbloquear las vías que han sido tomadas los azucareros desde tempranas horas en diversos sectores de los distritos de Tumán y Pucalá.